Y lo que no tenía que repetirse como ocurrió con la llamada fiesta de los extraditables en la cárcel de La Picota, en el sur de Bogotá, volvió a pasar. Esta vez en la cárcel de máxima seguridad de Valledupar, internos celebrando con licor, cocaína y marihuana. Y lo que para algunos puede resultar insólito para los internos de la cárcel de Valledupar parece rutina. Allí están celebrando un cumpleaños de uno de los privados de la libertad, pero no de cualquier manera. Utilizan cocaína, marihuana y licor. Lo dicen ellos mismos en un video que grabaron con un celular, con un celular que también ingresaron a la cárcel. Las imágenes fueron conocidas por semana y allí se advierte como algunos reparten en un plato lo que serían los estupefacientes. Las imágenes se enfocan claramente en quien está siendo festejado en el cumpleañero. Lo graban, lo invitan a repartir lo que sería la cocaína que tiene en un plato, mientras él baila al ritmo de la música y mientras todos los otros internos, todos los privados de la libertad, pues festejan el cumpleaños. Esas imágenes fueron captadas por los mismos privados de la libertad que curiosamente revelan lo que está ocurriendo al interior de la cárcel de máxima seguridad de Valledupar. Este tipo de celebraciones que además se confirman con una solicitud que hicieron al director del penal, donde le piden la autorización de ingresar dos tortas de cumpleaños y dos bolsas con al menos cinco kilos de carne, carne cruda. Es decir, ya tenían pensado si es que no ocurrió un asado al interior de la cárcel. Ese es el compañero, la otra de cumpleaños hoy está sacando perico, marihuana, todo el mundo. Tras las denuncias que quedaron en video que revela Semana, pues el INPEC ordenó un operativo en este centro de reclusión, en la cárcel de máxima seguridad de Valledupar, y allí encontraron en el patio donde se hizo la celebración, pues algunas sustancias como cocaína, marihuana, también algunos celulares y armas blancas. Seguramente lo que quedó de semejante celebración. Las investigaciones están en curso. ¡Suscríbete al canal!